Muy buenas tardes a toda la diócesis de Bariloche, a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales en esta vigilia de Pentecostés que toda esta iglesia local está celebrando, está viviendo en un contexto muy particular que nos ha tocado vivir no solamente a nivel de país sino también a nivel mundial como es esta pandemia del COVID-19. Quiero primeramente presentarme, mi nombre es Iván Buzones, formo parte de las Escuelas de Evangelización San Andrés soy de la provincia y de la diócesis de La Rioja y quiero agradecer a toda la diócesis, particularmente a Monseñor Juan José la oportunidad que me dan de compartir este momento tan especial con todos ustedes y hoy quiero compartir una reflexión, un mensaje que lo podemos encontrar en el pasaje del Hecho de los Apóstoles capítulo 10 ese capítulo décimo de Hecho de los Apóstoles es un relato muy interesante donde yo me animaría a decir que se trata de dos conversiones, por lo menos de dos grandes conversiones y un espíritu, y un único espíritu. Esto me hace recordar a una canción y a también una novela mexicana de años atrás que decía dos mujeres y un camino. Bueno, acá no se trata de dos mujeres y un camino fomentando la infidelidad, no, nada hay que ver. Se trata de dos conversiones y un espíritu y un único protagonista que fue el autor, el artífice de esa conversión. Así que vamos a compartirlas. ¿Por qué? Porque yo sé que la diócesis de Bariloche está en un proceso de renovación de un cambio de perspectiva, si se quiere, de paradigma pastoral, para iniciar un camino sinodal de pastoral pero ¿saben una cosa? Podemos cambiar la pastoral, podemos cambiar los proyectos, pueden cambiar las estructuras aún las más injustas que hay en la sociedad para transformarlas en una estructura y en un sistema justo pero aún las estructuras más justas se vician cuando las personas que lo integran no se han convertido no han cambiado su corazón y siguen siendo injustas. Podemos cambiar la pastoral pero si no cambiamos el corazón y nuestra mentalidad simplemente habríamos cambiado de vestido pero seguimos siendo igual. Como dice ese famoso dicho la mona con seda sigue siendo mona y es verdad entonces necesitamos primero vivir una conversión y justamente a partir de este pasaje de hecho de los apóstoles quiero hablarle de dos conversiones el pasaje es extenso, es un capítulo que me encantaría que puedan después leerlo detenidamente todo el capítulo 10 de hecho de los apóstoles yo solamente tomaré algunos versículos y los demás los relataré para no cansarlos en esta reflexión se trataba de Cornelio un hombre que era, podríamos decir, simpatizante del judaísmo no era judío, no era un prosélito pero sí era un simpatizante reconocía al Dios de los judíos oraba, ofrecía limona podríamos decir que se trata era también un padre de familia tenía un cargo muy importante dentro del imperio romano por lo tanto podríamos decir que se trata de aquellas personas que conocemos a veces en el ámbito de nuestra sociedad que son católicos no practicantes, por así decir o que simpatizan con el catolicismo se trataba de, este era Cornelio se trataba Cornelio de un hombre bueno porque era bueno, muy bueno y él vivió una conversión oraba todos los días hasta que de repente Dios le respondió y le dijo que fuera a buscar a un tal Simón Pedro y entonces se le envió a sus servidores a buscar a Simón Pedro estos después fueron, llevaron a Simón Pedro hasta su casa y Cornelio reunió a sus amigos y familiares tenía muchas influencias y ante la presencia de Simón Pedro escucharon un mensaje Pedro les predicó les proclamó el Evangelio les proclamó el querigma y a partir de allí Cornelio y su familia y sus amigos vivieron una gran conversión pero ¿qué conversión vivió Cornelio? si era un hombre bueno era un hombre justo ¿de qué se convirtió? lo que pasa es que a veces nosotros reducimos la conversión solamente a cambiar de conducta pasar de injusto a justo de malo a bueno y es verdad, esto es un aspecto de la conversión pero la conversión es mucho más profunda la conversión es un cambio de mentalidad es cambiar el modo de pensar es cambiar el modo de mirar la vida de mirar la realidad de mirar a las personas y la consecuencia de ese cambio de mentalidad es el cambio en la conducta esa es la conversión que vivió Cornelio diría yo que pasó de ser un hombre justo a ser hijo de Dios es decir, hijo amado de Dios salvado no por sus obras buenas no por sus méritos no por sus virtudes sino salvado por pura gratuidad porque Cristo Jesús murió y resucitó por él y como gracia se le ofreció la salvación esta es tal vez la conversión más difícil es la que incluso a mí me tocó vivir yo era una persona católica por tradición provenía de una familia católica pero no practicante una familia muy simple familia muy honesta también trabajadora y en mi caso a los 10 años cuando tomé la primera comunión allí comenzó a tomar en serio la fe pero en esos primeros años yo entendía que con mis obras buenas le ganaba la gracia a Dios ganaba la bendición de Dios que cada obra buena que yo hacía le estaba comprando esa bendición a Dios y a los años tuve que aceptar y asumir que no se trata de comprar ninguna bendición de Dios que no se trata de comprar la gracia de Dios pues si es gracia es gratuito y ahí tuve que aceptar y vivir una conversión mucho más profunda y tal vez mucho más difícil que es pasar de ser un hombre justo a ser hijo de Dios a sentirme hijo a sentirme amado por Dios no porque yo sea bueno sino porque Él es bueno que Dios no me deja de amar por mi pecado que no me rechaza por mi pecado no lo aprueba pero que me ama aún con mi pecado y tal vez me ame más a causa de mi pecado porque más necesito de su amor y esta fue la conversión que vivió Cornelio Cornelio pasó de ser un hombre justo de un hombre bueno a empezar a ser hijo tal vez que me estás escuchando seas un hombre o una mujer buena justa trabajadora honesta tal vez muchas veces llegaste a pensar parece que a los malos les va mejor que a los buenos tal vez muchas veces dijiste Dios o la vida es injusta conmigo porque también me porto y a veces me pasan cosas que me hacen sentir que Dios no está de mi parte si has sentido eso estás necesitando de una conversión de la misma conversión que vivió Cornelio que es pasar de justo de bueno a ser hijo de justo bueno a ser hijo pero quiero dar un paso más también Cornelio vivió la unidad dice que cuando después que cuando Pedro estaba proclamando la palabra de Dios si dice el texto en el versículo 40 y 5 en adelante dice los fieles de origen judío que habían venido con Pedro quedaron maravillados al ver que el Espíritu Santo era derramado también sobre los paganos Cornelio era pagano y también recibió ese Espíritu Santo que lo cambió completamente que cambió su corazón que cambió su mentalidad y lo hizo hijo de Dios y además el texto sigue que a pesar de que empezaron a hablar en distintas lenguas a pesar de la y se entendían entre ellos pasó un fenómeno contrario a lo que pasó en Babel en Babel empezaron a hablar en distintas lenguas y se confundieron y se separaron en cambio el Espíritu Santo lo que hace es unir Cornelio era un piadoso judío perdón simpatizante de los judíos pero no se había unido ni a los judíos ni tampoco al cristianismo pero cuando se convirtió y recibió el Espíritu Santo se unió a la comunidad de cristianos no se puede ser cristiano a mi manera la conversión es cierto que es personal pero no es individual necesito vivir con otros necesito compartir la fe con otros y cuando se comparte la fe no significa que todos somos iguales somos distintos por eso hablan en distintas lenguas pero estamos unidos en la misma fe y sobre todo en la misma experiencia que hemos tenido de Dios entonces primera síntesis Cornelio era un hombre bueno este es el perfil de Cornelio Simpatizate del judaísmo que fue dócil a Dios y que gracias a docilidad tuvo la experiencia de recibir esa evangelización dada por Pedro y allí se convirtió de justo de bueno a ser hijo de Dios y luego se unió a la iglesia se unió a la comunidad de los cristianos de los creyentes gracias a la acción del Espíritu Santo pero ahora aquí va a hablarles de otra conversión Cornelio es cierto que se convirtió pero ¿saben qué? Pedro también vivió una conversión sí Pedro el apóstol Pedro el primer papa que tuvo la iglesia también se convirtió tenemos que entender que la conversión hay un primer momento de la conversión que es ese primer momento en el cual yo antes daba la espalda a Dios y a partir de esa primera conversión hago una media vuelta y comienzo a construir a edificar a proyectar mi vida mirando a Dios teniendo en cuenta a Dios esa es la primera conversión pero no te pero ese es el inicio también de un proceso continuo de conversión que viviremos a lo largo de nuestra vida hasta la muerte y Pedro tuvo que vivir también una conversión ¿qué pasó con Pedro? Pedro estaba orando y mientras estaba orando tuvo una experiencia una visión de que se bajaba del cielo un mantel con un montón de animales cuadrúpedos que estaban prohibidos consumir para un judío recordemos que Pedro originalmente era judío y entonces que Dios le dice come y él no quiso comer dijo no esto no me está permitido y tres veces dijo come y él no quiso comer fíjense en qué diferente pasó con Cornelio Cornelio que podríamos decir estaba más alejado de Dios apenas recibió ese mensaje de Dios de que vaya hasta Pedro él fue Pedro que entre comillas está más cerca de Dios sin embargo fue menos dócil a Dios no quiso comer esos alimentos que él les decía acá ya podemos sintetizar esto con esta idea estar cerca de Dios no significa ser dócil a Dios podemos estar cerca porque somos amigos del sacerdote amigos del obispo porque fui ordenado soy consagrado porque soy un agente de pastoral puedo estar cerca de Dios pero sin embargo no ser dócil a Dios porque no sigo sus inspiraciones porque no me dejo guiar por él como le ha pasado a Pedro que estaba cerca de Dios pero no fue dócil como le pasó también a esos dos ladrones que fueron crucificados con Jesús si uno los dos estaban cerca de Jesús los dos ladrones estaban cerca de Jesús sin embargo uno de ellos a pesar de estar cerca no fue dócil otro fue dócil a Jesús y por eso ese mismo día estaba con Jesús en el paraíso cuidado que a veces lo que estamos hace tiempo en la iglesia podemos estar cerca y sin embargo no ser dócil a Dios aquí Pedro empezó a vivir otra conversión que es empezar a ser dócil a Dios si y empezar a entender que no todo lo que es correcto viene de Dios si a veces estamos tan atados a las normas a las reglas a los métodos a las estructuras y pueden haber sido buenas en algún momento pero tal vez ya hoy no sean necesarias y hasta a veces sean un estorbo en la evangelización en la pastoral o en la vida espiritual si y entonces tenemos que dejarlas de lado que era un poco lo que le estaba diciendo Dios a Pedro esas prácticas o esas prohibiciones judías eran buenas si en un momento pero ya no eran necesarias hoy y había que dejar eso que hasta ese momento parecía correcto a veces la conversión implica saber renunciar a paradigmas a estructuras a esquemas a pastorales que a veces ya fueron útiles y necesarias en un momento pero que ya no lo son ahora pero cuidado no caigamos en esto de pensar que todo lo bueno es mejor no hay cosas digamos que son productos de la tradición y que son buenas hay otras que son nuevas y que son buenas habrá que tener capacidad de discernir pero lo importante es que sepamos escoger lo que Dios nos indique y que no nos quedemos con lo viejo porque es viejo o lo nuevo porque es nuevo sino quedémonos con aquello que Dios nos va indicando lo cierto es que esa imagen que Dios le había mostrado a Pedro en oración fue porque le quería dar una enseñanza más importante ¿cuál? que la salvación no era sólo para los judíos sino que también la salvación debía llegar a los paganos hasta ese momento había pensemos como ocho años después de la resurrección de Jesús como ocho años los primeros cristianos fueron los que provenían del judaísmo pero y después la iglesia se extendió hacia las regiones paganos o gentiles el gran maestro de los gentiles fue San Pablo pero no podemos olvidarnos de este pasaje en el que participa Pedro y fue el que abrió las puertas de la evangelización también a los gentiles pero para abrirla tuvo que cambiar tuvo que cambiar de paradigma tuvo que cambiar de mentalidad tuvo que empezar a ser más dócil a las inspiraciones de Dios y no tan dócil a las estructuras o a las instituciones y así fue como Pedro dio ese salto y cuando llegaron los tres sirvientes que había enviado a Cornelio los invitó a pasar a su casa y los hospedó cosa que estaba prohibida prohibida para un buen judío como era Pedro y sin embargo ya lo cambió después con ellos se fue hasta la casa de Cornelio y entró a la casa de Cornelio algo también prohibido para un buen judío y por qué lo hizo Pedro porque ya estaba empezando a ser dócil a los nuevos derroteros a los nuevos caminos que el Espíritu Santo lo estaba guiando por el cual el Espíritu Santo lo estaba haciendo incursionar y ahí pasó algo interesante él dialogó aceptó aquel que no convulgaba con su fe originaria como era el judaísmo lo aceptó lo respetó aunque aceptar y respetar no significa compartir este es el gran desafío que hoy tenemos nos toca compartir con personas que no son creyentes con personas aún que están en contra del cristianismo nos toca a veces compartir con personas que no piensan con nosotros y a ellos también está dirigido el evangelio y tenemos que compartir con ellos y aceptarlos y respetarlos pero cuidado aceptar respetar no significa compartir los que ellos piensan yo estoy a favor de las dos vidas la de la madre y también la del niño por nacer y respeto y acepto aquellos que piensan distinto aunque no comparto su idea Pedro fue fiel a sus convicciones cristianas pero supo aceptar el que es distinto sin renunciar a sus propias convicciones y eso es importante para eso hay que tener una gran docilidad de espíritu pero también una gran solvencia y solidez en nuestras propias convicciones en nuestras propias creencias como lo ha tenido Pedro Pedro evangelizó también no solo a los judíos sino a los paganos a pesar de todas las imperfecciones de Pedro ¿por qué? porque lo más importante no es que seamos perfectos sino que vayamos por el camino correcto eso es lo más importante aunque seamos imperfectos y aunque caigamos aún en ese camino ¿sí? ¿y cómo podemos lograrlo? si somos guiados por el Espíritu de Dios por el Espíritu Santo dos conversiones entonces una conversión de Cornelio fundamentalmente que pasó de justo al Hijo de Dios y la otra conversión la de Pedro que implicó que implicó mudar de paradigma para que la evangelización se extendiera hacia los gentiles mudó donde aceptó al diferente sin compartir con el que es distinto a él pero en uno y otro caso el artífice de esa conversión fue el Espíritu Santo a lo largo de todo el capítulo 10 en tres ocasiones se menciona explícitamente al Espíritu Santo lo mencionan cuando Pedro estaba en oración ¿sí? en el versículo 19 dice como Pedro dice seguía reflexionando sobre la significación de esa visión que tuvo el Espíritu Santo le dijo allí hay tres hombres que te buscan allí estuvo el Espíritu Santo el Espíritu Santo se derramó cuando estuvo predicando Pedro y en ese momento empezaron a hablar distintas lenguas pero el tercer momento en que mencionan al Espíritu Santo es cuando Pedro proclamó evangelizó a Cornelio a su familia y a sus amigos y dijo en el versículo 38 voy a leer el 37 y 38 dice ustedes saben que ha ocurrido en toda Judea comenzando por Galilea después del bautismo que predicaba Juan como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu con el Espíritu Santo llenándolo de poder él es decir Jesús pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en el poder del demonio porque Dios estaba con él porque el Espíritu Santo lo animaba porque Jesús obraba bien es cierto porque era hijo de Dios hijo engendrado por Dios es el verbo la palabra hecha carne pero también porque estaba animado por el Espíritu Santo si nosotros somos animados por el mismo Espíritu que animó a Jesús obraremos bien como Jesús fue el Espíritu Santo el que inspiró a Cornelio fue el Espíritu Santo el que inspiró a Pedro fue el Espíritu Santo el que convirtió a Cornelio fue el Espíritu Santo el que convirtió a Pedro y es el Espíritu Santo el que te puede guiar el que te puede mover el que te puede orientar para que vivas y actúes como lo hizo Cristo Jesús si con esta reflexión te sientes identificado con Cornelio te sientes que eres un hombre bueno una mujer buena justo justa pero no te sientes hija hijo de Dios necesitas convertirte si en tu pastoral te cuesta incursionar por nuevos derroteros te cuesta desplegar las velas de la barca de la evangelización para incursionar por nuevos caminos entonces estás necesitando convertirte como Pedro tal vez estás cerca de Dios pero no eres dócil a Dios entonces estás necesitando una conversión como Pedro y quien te puede convertir solo el Espíritu Santo y esta vigilia de Pentecostés es justamente para eso para que hoy en esta Dios puedas recibir el mismo Espíritu que animó a Jesús y lo hizo obrar bien y curar a los enfermos para que puedas recibir el mismo Espíritu que cambió a Cornelio de justo al Hijo de Dios el mismo Espíritu que convirtió a Pedro de un hombre de un hombre que estaba cerca de Dios a un hombre que es guiado y conducido por Dios hoy te invito en esta vigilia a que leves tu voz a que abras tus manos para pedir y recibir el Espíritu Santo y te convierta y te transforme como transformó a Cornelio como transformó a Pedro cambiando primero tu mentalidad cambiando aún tus sentimientos para que después y sólo después cambie tu modo de vivir y también tu modo de evangelizar